Y bueno, hay personas que son ejemplo de vida. Algunos se distinguen por sus habilidades y otros por su esfuerzo. Hoy queremos presentarle a alguien muy especial. Es Don Ejérico, el agricultor incansable. Con sus botas de hule y su tradicional vestimenta de trabajo. Ejérico es un personaje en viento fresco de la legua de Zarcero. Yo toda la vida nací aquí y aquí viví toda la vida. Nosotros vivíamos ahí en la Cruz Azipresa. Ahí vivimos toda la vida, mi tata. Y después ya mi tata decidió sacarme de la escuela porque ya yo lo que hacía era solo tener problemas. ¿Y cómo ha sido esta experiencia en el campo? Muy linda, muy linda. A pesar de que es muy dura, pero muy linda. Y con solo el tercer grado de escuela Ejérico estaba decidido a sacar adelante a su familia de 10 hijos. De la única forma que aprendió la agricultura. Ellos aprendieron primero siendo unos mocosillos aprendieron a trabajar en el chile después trabajaron en todo esto lo que es agricultura sembrar papas, repollo de todo, de todo. Ellos hicieron de todo. Y como ustedes ven esto hay que hacer sin los repollos porque si no cuando viene el viento todo lo jode. ¿Eso debido a la altura, el lugar? Debido a la altura, sí. Es que esto es muy alto aquí. ¿Cuánto dura esto, señor Estarro? Esto dura aproximadamente 3 meses. Bueno, ahora de verano puede llevarse un poquito más porque es más lerdito porque hay que regarlo y hay que hacerle más trabajos que como antes acostumbraba. Yo hago otras cosas si quiere, vamos y les muestro. Para ir al trabajo Ejérico recorre 7 kilómetros diarios. Algo que es un vacilón para él porque en su vida tuvo que superar muchos obstáculos. Aparte de agricultor Don Ejérico se desempeña cuidando vacas y caballos. ¿Cambia esta vida? No, no la cambio. Esta vida es lo más lindo. Para mí el trabajo es salud y más que nada diversión. Don Ejérico espera continuar con su labor pero esta vez disfrutarla a su modo. El ser del agricultor es muy lindo pero es muy duro. Gracias a mi papá él me dijo una vez aprenda todo lo que sea en el campo porque eso le va a traer beneficios a usted. y yo lo agarré y aquí estoy haciéndole a la vida. Mi papá me lo enseñó y... me lo agarré. Gracias.